Vamos Colombia Si el mar tuviera tequila y los ríos tuvieran ron Yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión Si el mar tuviera tequila y los ríos tuvieran ron Yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión Como me la paso crudo Mi mujer me corrió Dice que soy vagabundo Mujeriego y bebedón Ahí vengo crudito y amanecido Crudo y amanecido Todo el mundo me lo he bebido Crudo y amanecido Crudo permanente Pero no dejo el agua ardiente La cruda me va a matar Pero me tomo todo el mar Rechó la vida tranquila Acabando con el tequila Venito vino destino mío Voy a beberme el mar y el río Enjaranado, enjaranado para la cruda el vino helado Enjaranado, enjaranado para la cruda el vino helado Compadre Aniceto La temblorina, la temblorina Debería mucha gente si el mar se volviera pulque Enjaranado, enjaranado para el vino helado el vino helado Y así no hay quien lo disfrute Debería mucha gente si el mar se volviera pulque Enjaranado para el vino helado helado el vino helado Letanta y amanecido Y así no hay quien lo disfrute Mi mujer es bien picuda Y tan picoso que soy yo Como no aguanto mi cruda Bien crudito me corrió Crudo permanente Pero no dejo el aguardiente La cruda me va a matar Pero me bebo todo el mar Recho la vida tranquila Acabando con el tequila Voy a secar el mar y el río Señor Gravisky, Señor Gravisky Para la cruda llevo con whisky Señor Gravisky, Señor Gravisky Para la cruda llevo con whisky ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!